¡Aventando lámina, velucinas de alto calibre con sed de venganza! ¡Mujeres vampiros, escuadrón aéreo con antojo de yurrar! ¡Resultaron lobas las muñecas! ¡A correr, señores! ¡Cara a cara en el cuadrilátero! ¡Sometiendo a este par de impostores, en este momento inicia Tercera Caída! Muy buenas noches, amigos de Tercera Caída. Bienvenidos a esta emisión nuevamente, 9 de la noche. Mucha información la que tenemos en este día e invitados especiales. Camino a una función que ha causado mucho revuelo el próximo 1 de enero en la Arena López Mateos. Estarán de regreso los perros del mal, Bernardo. ¿Qué tal, José Manuel? Amigos de TBC Deportes, así es, se nos está acabando el año. La próxima semana vamos a tener un especial con lo mejor de este 2012. Pero bueno, es importante recibir con mucho respeto más adelante a nuestros invitados aquí en el estudio. Pero José Manuel, hay mucha información y vamos a ver qué pasó en el Consejo Mundial de Lucha Libre esta semana. Porque, bueno, platicamos hace 8 días con la Sombra y Tamatonga para la final de la Copa Junior. Y vamos a ver qué sucedió en esta función estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre en el Consejo Mundial. Allá llegaba el match relámpago VIP el viernes, la noche del viernes. Averno en contra de Máscara Dorada con una lucha a una caída pactada a ganar una sola caída con límite de 10 minutos. El evento que cerró el año, el evento grande que cierra el año en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así se lanzaba Máscara Dorada sobre la tercera. Después utilizaba las alas diabólicas. Averno para tratar de vencerse lanzaba con el mortal al frente buenas tijeras de Máscara Dorada. Lo enviaba hacia afuera, después para adentro. Y ya sabemos de la espectacularidad de este gladiador, pero lo sorprendía. Averno no solo con una, con dos desnucadoras buscando llevarse este duelo mano a mano. Después las alas diabólicas y fue todo para Máscara Dorada. Vaya regreso de Averno, vaya victoria que se llevó. Lóbulos a la final, la lucha estelar, todos los reflectores sobre la sombra y también todo sobre Tamatonga. Este luchador de la New Japan que ha llegado a la final con un nivel sorprendente y se le iba encima al lagunero. Le respondía bien con esa patada, pero aquí el factor sorpresa, el movimiento subiendo al esquinero a las dos cuerdas y lanzándose en tornillo. En muy poco espacio, dejó noqueado a la sombra y ahí llegó la victoria en el primer episodio para el extranjero. Para el siguiente episodio, Tamatonga seguía con ese dominio sobre la sombra con ese azotón y el cudazo que recibía la sombra. Después el impacto con todo, pero regresaba el luchador mexicano con ese suplex. Después el lazo al cuello, bien con el tacle, las patadas para abajo del encordado y se lanzaba la sombra por encima de la tercera cuerda. La sombra buscaba el regreso dentro de esta contienda, una buena plancha. Después al toque de espalda y bien utilizando el suplex al estilo de la sombra para emparejar las acciones. Y la lucha estaba igualada, nos íbamos a la última instancia, la tercera caída y definitiva. Todos los dos nos vienen lanzando sus mejores golpes, todo el arsenal. El factor sorpresa otra vez de Tamatonga que escalaba hasta el tercer esquinero y se lanzaba en plancha. Un movimiento arriesgado hacia afuera del cuadrilátero. Buen extranjero el que llegó a nuestro país, ese lazo para abajo del encordado y lo que hace la sombra es espectacular. Vaya forma de lanzarse sobre Tamatonga buscando la Copa Junior. Y se llevaba ya la batalla afuera del ring. Ahí es donde Tamatonga aprovechaba y azotaba de cabeza a la sombra. Ahí es donde parecía que podía obtener la victoria. Intentaba otra vez el movimiento de la primera caída, pero bien lo sorprende la sombra. Lo atora en el esquinero y le clava los pies en el pecho. A pesar de ese buen movimiento logró liberarse Tamatonga y logró descifrar parte importante de la estrategia del mexicano. Doble rodillazo. Después buscaba el azotón al estilo de Tamatonga, pero bien aprovechando la sombra. Ahí caía de cabeza. Después con ese sentón y la cuenta de Baby Richard. Y con esto Baby Richard señala que el vencedor de la Copa Junior en este 2012 es la sombra. Escuchamos las palabras del vencedor. Una copa más en la vitrina de la sombra. Antes que nada le quiero agradecer a toda mi familia que me ha enseñado. Estamos en la lucha libre. Esta copa se la dedicó a ellos y a toda la gente que me apoyó. Le dije a la gente en su programa TDC Deportes, en entrevistas, esta copa se queda aquí. Esta copa va a ser de la sombra. Ningún lugar fácil, ningún rival fácil, ninguno difícil. Pero todos preparados para dejar el nombre de su familia en alto. Hoy le tocó a la sombra y le dedico esta copa a todos los que pegan a la sombra y a mi familia. Me siento muy contento por lo que he logrado. Pensé irme con el campeonato mundial que tiene el Terrible. No lo obtuve, pero voy a echarle el próximo año por este. Por ese campeonato. En el 2013 terminé con esta fantasia en Japón. Ya lo dije y lo volví a repetir. Voy por un campeonato a Japón. Esto es lo que me cueste. Un campeonato mundial pesado de aquí. El consejo. Quiero una máscara o una cabellera. Agotado terminó la sombra. Vámonos a la función del martes. Ayer hace apenas 24 horas, mano a mano, de escándalo entre Dragón Rojo Jr. y Euphoria. Después de lo que sucedió la semana anterior. Y el ataque más fuerte de inicio era por parte del Dragón Rojo. Ahí se lo llevaba con ese castigo. Doble palanca a los brazos. Y terminaba con la rendición del Dragón Rojo en el primer episodio. Las patadas. Utilizaba la barrera de protección para castigar a Euphoria. Otro impacto más. Esto sucedió entre caída y caída. Suplex sobre la pasarela de los gladiadores. De reilete y quebradora que le daban Euphoria. Después el lazo para abajo. Y se lanzaba entre segunda y tercera con todo el tonelaje Euphoria. Ya las dos máscaras rotas aplicando sus mejores castigos. Este bombazo del Dragón no fue suficiente para eliminar a Euphoria y empatar la batalla. Ya se desesperaron los revolucionarios. Entraron a ayudarle al Dragón Rojo. Y de esta manera el Tirantes descalifica al Dragón. Y Euphoria se llevó la victoria en dos caídas al hilo. Primero, Euphoria. No estás a mi nivel. Te llevaste a la victoria. Pero te llevaste a una santa madriza. No estás a mi nivel. Al nivel de un doble campeón mundial. Te lo demostré esta noche. La gente estuvo con el campeón mundial. Vámonos. Vámonos cortos, Euphoria. No le damos vueltas al asunto. Vamos a jugarnos las máscaras. ¿Qué te parece? No estás a mi nivel. Yo me voy a encargar de regresarte donde debes estar. A las luchas intermedias. Te falta mucho para estar en los planos estelares como lo está Dragón Rojo Jr. Lo que él quiera. Ya lo dije yo. En este 2012 fue mi año. Y el año que entra vamos a empezar muy bien el año. Entonces, si el dragón quiere una lucha de apuestas, de máscara contra máscara, yo estoy dispuesto a lo que él quiera. Se siguen calentando las cosas entre los revolucionarios y entre los guerreros. Para este viernes, la sombra. Titán y Blue Panther en contra del negro. Casas, Terrible y Tiger en la Arena México a las 8.30 de la noche. En el evento estelar, Marco Corleone, Diamante Azul y Máximo contra Volador, Psicosis y Mr. Águila. Por cierto, hay nuevos campeones nacionales de tercias. El domingo ganó Cráneos y Cosis y Mr. Águila. Y tenemos información importante de parte de nuestro buen amigo el monje, que le mandamos un gran saludo. En Tangancícuaro, ahí se presentó el monje, nada más ahí sufriendo. Lo bueno es que nos regresaron en una sola pieza. Y mira, ahí eliminando a los luchadores que estuvieron en esta, que fue como parte de la fundación Make a Wish. Muchas gracias a la invitación de Dark Kitty y también gracias por el reconocimiento que nos integraron tanto al monje como a Bernardo, como a un servidor y al programa de Tercera Caída. Esta función se llevó a cabo para ayudar a esta fundación Make a Wish en Tangancícuaro. Tanto el ayuntamiento de esta localidad como esta fundación se unieron para tratar de brindar un buen espectáculo y también un apoyo para lo que hace esta fundación en apoyo a muchos niños. Así es que muchas gracias por este reconocimiento que nos entregaron. Sí, gracias al ayuntamiento de Tangancícuaro por el reconocimiento. Y bueno, por supuesto, pues nosotros no hacemos nada. Simplemente es la buena labor de nuestro amigo el monje y gracias por el reconocimiento y un saludo a todos los niños de esta fundación. Así es y el monje, pues bueno, ahí en Gira Artística que estuvo dentro de Michoacán y un abrazo para nuestro gran amigo el monje que ayuda muchísimo a este programa de Tercera Caída. Hacemos una pausa y regresamos con más de Tercera Caída. Tenemos mucha información e invitados de lujo más adelante esta noche. Y los invitamos este 25 de diciembre porque el guerrero, el comando negro y el guerrero místico se van a la máscara el martes 25 de diciembre al 6.30 en la Arena Nesa. No se lo pierdan. Función de escándalo la que se presenta además la Parca y Drago contra la Parca Negra y Pentagón Junior. Este 25 de diciembre, 6.30 de la tarde en la Arena Nesa. Regresamos. No es Tercera Caída, es el CZW World Champion. El CZW World Champion. Japan, Europa, Puerto Rico, Estados Unidos, a suerte, a suerte, a suerte, a suerte. No es uno que se ha jugado en México, en México por eso. En el 20 de diciembre, me y yo, Mara Omar. Es un gran amigo. Es un gran amigo. Se ha dado a conocer el gran cartel del 20 de enero en el Coliseo Coacalco, torneo Asalto Aéreo, Cae Intai, Latin Dragon, Fulgor, Surdog, Belial, Cyrus y Astro Ray. Llega Latin Dragon de CCW, además Fenix contra un luchador sorpresa este 20 de enero a las 2.30 de la tarde en el Coliseo Coacalco. Matt Croft en contra de Daga, una lucha de alto rendimiento ese domingo 20 de enero a las 14.30, muy temprano allá en el Coliseo Coacalco. Lo presenta FCK, Doctor Cerebro contra Magnífico contra Judas el traidor. Por el orgullo, el Magnífico del Coliseo Coacalco estará en esta su casa. Y escuchamos a Masada y ya ha pactado este combate en contra de Extreme Tiger. Va a ser de verdad una gran batalla entre estos dos hombres y vamos precisamente a la presentación de Extreme Tiger en la arena Naucalpa, en el circuito del Grupo Internacional Revolución, acompañado de los traumas. Y así iniciaba esta contienda con Eterno, buenos castigos que le aplicaba al trauma segundo, levantando el tonelaje del trauma, tratando de responder con esa cruceta invertida. Pero se lanzaba porque sigue el pleito en contra de los oficiales, aunque 911 se encargaba junto con X-Fly y Eterno de Extreme Tiger y de los traumas. Y buenos movimientos por parte de Extreme Tiger, demostrando toda la calidad al lado de la dinastía de la muerte. Así no lo soltaba el trauma primero, consigue la rendición de X-Fly y de igual manera quedaba en el camino eterno en esa caída. Buen impacto que le daban al trauma primero, después el estrellón que se llevaba a Extreme Tiger, las patadas guillotina de X-Fly, las patadas de Eterno sobre el trauma segundo. Y con esto iba a quedar eliminado y también Extreme Tiger iba a correr con la misma suerte, una herida que tenía en la mano, producto de una función del aniversario de NGX. Extreme Tiger que no lo dejó luchar al 100%, buenas patadas con las que regresaba. Este es la nueva cara independiente que tiene Extreme Tiger. Y que viene con todo, y ahí el movimiento de Eterno sobre el trauma primero, consigue dejarlo en la lona y se llevan a las manos el trauma segundo y Eterno. Excelente el movimiento de cabeza contra la lona, también quitaron el camino a Eterno y el que seguía en la lista era 911. Se lanzaba el trauma segundo entre segunda y tercera y después quedaría entre X-Fly y Extreme Tiger, fallaría con ese giro mortal y después la plancha de 450 grados. Parecía que se levantaba X-Fly, pero al final la victoria se la llevó Extreme Tiger y los traumas. Le demostró toda la raza de aquí en Naucalpan, que no solamente porque haya televisión, yo me rajo en cualquier ring, yo me rajo con cualquiera. Y hoy se lo demostré, que Extreme Tiger sigue siendo Extreme Tiger aquí y afuera. Dos cosas, terminas lesionado de la mano. Este fue un enfrentamiento que tuve en Monterrey, en NGX. Fue una de las reseñas que me quedaron, pero así le echamos ganas y salimos adelante. Y dos, el campeón de CZW dice que viene por ti el 20 de enero, ¿qué le tienes que decir? Amasada. Simplemente lo voy a estar esperando con gusto. Extreme Tiger se topa con cualquiera y les voy a demostrar que Extreme Tiger y la lucha mexicana es la mejor. ¡Felicidades Extreme Tiger por este primer triunfo en el Grupo Internacional Revolución! Vamos a la lucha por el campeonato medio del Grupo Revolución, el Ángel campeón, ante el trauma segundo que se ganó merecidamente esa oportunidad de ser el retador oficial. Ahí buscaba los castigos sobre el brazo para el Ángel, ahí apretando fuerte, pero trataba de regresar el Ángel con esas patadas. Y así es como sucumbía en el primer episodio, ahí Barba Negra avalando la victoria en este primer episodio. Para la segunda caída trataba de regresar el Ángel con patadas a la espalda. Hay una rivalidad muy fuerte que está creciendo entre los traumas y el Ángel. Sí, de verdad que ha ido en aumento esta rivalidad. Vamos a ver en qué termina. Por lo pronto expuso el campeonato el Ángel. Este azotón le daba los bonos para acorralar al trauma segundo, le sacan la rendición. Y de esa manera se empataba la lucha. Aprovecho rápidamente para mandarle un saludo a Jesús Espinoza, un muy buen amigo del Facebook de Tercera Caída que cada miércoles nos ve. Y bueno, ahí seguía la golpiza, los buenos movimientos del trauma segundo, pero el Ángel también reaccionaba de buena forma. Bien, con ese doble rodillazo, pero el que intervenía es el oficial 911, con ese sillazo que le daban al Ángel. Y con esto no quedaba más remedio que descalificar después de las intervenciones que tendría el Ángel. Aprovechaba después de la falta y el lazo al cuello. Y con esto la victoria se la lleva el Ángel. Sigue siendo campeón. Muy molesto el trauma después de la manera en la que 911 le costó la lucha. Se retiraba así, dejando la máscara. El trauma sobre el cuadrilátero. Su máscara para los dos no les alcanza. Mira, hubo una polémica ahorita, ¿no? Decían que yo no gané bien el campeonato. No es mi problema que haya subido el 911 a hacer de las suyas, ¿no? Yo como sea le gané bien o mal, pero le gané. Que ya quieren que el campeonato quede volando, no tiene nada que ver. Yo gané y le gané bien. Le demostré que pude y tuve los suficientes pantalones para ganarle. Yo, como todo un caballero, yo le dije al trauma, dije que primero íbamos por el campeonato y ahora vamos por las máscaras. Y si quiere, en 911 nos las jugamos también. Pues el ángel dice que quiere la lucha de máscara contra máscara, contra los dos, 911 y el trauma segundo. Vamos a la lucha de cabellera contra cabellera. Ya acciones de la segunda caída. Doctor Cerebro en contra del Cerebro Negro. Ahí con ese impacto sobre el poste, los cerebros llegaron hasta esto y muy bien aprovechaba el Cerebro Negro con ese suplex. No estaba dentro del terreno de lo extremo, por eso tenía que intervenir Reyes Rosas que estaba de vuelta en la arena naucalpana y el impacto que aprovecha y muy bien se lo lleva con la cerebrina para que la cuenta llegara a los tres segundos. Y con esto, el Doctor Cerebro dejaba en el camino al Internacional Cerebro Negro y llegaríamos a la tercera caída. Un buen movimiento del Doctor Cerebro que físicamente se ve muy entero. Dice que fue un accidente que se le haya escapado el campeonato en contra del Cerebro Negro. Por ahí el tope entre segunda y tercera llegaban hasta las primeras butacas. ¡Oh! Y este golpe que se llevaba. Y además visitaron también la esquina fría. Ya había sangre en la frente del Doctor Cerebro. Trataba de apoyar gol en Magic. Llegaba Cartabrada Junior para la equivocación del Cerebro Negro. También el sillazo que se llevaba el Doctor Cerebro. ¿Y de dónde salieron esas lámparas más aprovechado al terreno del extremo? El Cerebro Negro desnucadora y después se lo llevaba con este martinete. La cuenta a los tres segundos. Y la victoria. El Doctor Cerebro ha rapado al Cerebro Negro. Sí, gran trofeo para el Doctor Cerebro. Se lo prometió y se lo cumplió. Se ha quedado con la cabellera después de una gran batalla. Y bueno, habrá revancha seguramente entre estos dos hombres. Sí, mira, se lo dije, que se preparara. Porque yo siempre estoy preparado para estos eventos. Se quiere subir a las barbas. Él sabe que está hecho a mi sombra. Él agarró el nombre cuando ya Doctor Cerebro existía. Y mira, hoy le demostré que soy mejor que él. Ya te gané la cabellera. Ahora voy por ese campeonato. Y no le huyas, acepta el reto. No olvida el Doctor Cerebro que quiere ese campeonato. En Jaula, este 20 de diciembre, este jueves. Damián 666, Ciencaras Junior, Pirata Morgan, Canek, Doctor Wagner, La Bestia 666, Padres e Hijos, Dinastías, estarán en este aniversario 35 de la arena de Naucalpan. Y llegan los Psycho Circus para enfrentarse a Headhunter, Eterno y Ex-Ly, la familia de Tijuana. Y en gran mano a mano, no se lo pierda, Fuerza Guerrera contra Black Terry. Y tenemos declaraciones de Black Terry porque están buscando y esperando para mañana Fuerza Guerrera en Naucalpan. Pues mira, yo creo que esto debemos de llevarlo a un fin, un buen fin y sobre todo que me favorezca a mí quitarle esa máscara porque yo creo que ya es justo de que apueste, que arriesgue, que no tenga miedo. El día 20 está un mano a mano y aparte están con sus alumnos, también les damos la revancha del torneo Phil. Entonces, pues están motivados, están alegres, están contentos y pues yo no me queda otra más que animarlos y animarme yo también para ese mano a mano. Pues a Fuerza Guerrera, ¿qué le digo? Que se ponga las pilas, que no tenga miedo y que no nada más quede en un mano a mano simple, que arriesgue, que apueste, lo que él quiera. Yo estoy en la mejor disposición de responderle como él quiera. Así que no se lo pierda mañana en la Arena Naucalpan. Fuerza Guerrera y Black Terry mano a mano en el que es la fiesta de aniversario de la Arena Naucalpan. Y se presentó la Arena del Sur en el Deportivo de los Electricistas. Será la nueva casa de la lucha libre muy cerca de aquí, en Calzada del Hueso, se estará encontrando esto y ya está la primera función de Super X lista. Sí, el 6 de enero se abren las emociones con Super X en la nueva Arena del Sur y vamos a escuchar la invitación de Juventud Guerrera, de Setsuko y de todo su equipo de trabajo de esta nueva empresa, que es muy interesante. Por supuesto, gracias por la invitación y gracias por el mensaje que envían a todos los seguidores de Tercera Caída. Los escuchamos con gusto. Hola, les habla todo el equipo de Super X. Les llamamos un caluroso saludo a todo el equipo de Tercera Caída, productores, cámaras y todo. Y esperemos que le hacemos una invitación para que sean nuestros invitados de honor para cortar el listón de este 6 de enero a Bernardo y a ella. Tienen que estar ahí, amigos. Tienen que estar cortando el listón inaugural de la nueva Arena del Sur. ¿Quién mejor que ustedes, que son unos buenazos en comentar la lucha libre mexicana? Les mandamos muchos besos. Tienen que estar ahí. Pues ahí estaremos. Muchas gracias por la invitación a Super X. Quinto aniversario del desastre total ultraviolento y el campeonato de NWG. Estaba en disputa tribal contra hacker contra el príncipe halcón. Lucha de tres esquinas. De verdad, un estupendo rendimiento de estos tres luchadores. Demostrando el príncipe halcón por qué ha llegado a las filas de DTU y haciendo ya parte importante del elenco. Pasaban a tribal por encima de las cuerdas. Caía de manera violenta en el pasillo y en la especialidad de la casa del príncipe halcón. Estos suplex bien ejecutados utilizando cualquier lugar del cuadrilátero. Castigos fuertes. Ahí se llevaban a tribal. Buscaba la plancha de 450 grados y con esto eliminaba al príncipe halcón y se quedaría en un duelo mano a mano entre hacker y entre tribal. Pero con ese teclado se lo destrozó en la cabeza desnucadora y así la victoria y sigue siendo campeón hacker. Una muy buena entrada en la arena López Mateos. Llegaba el momento del mano a mano de alto impacto Flamita contra Richard Swann. Este luchador importado que para muchos era una incógnita pero qué demostración la que dieron los dos en el cuadrilátero de DTU. Que luchadores extranjeros lleguen como este muy seguido a México. Vaya DDT de Flamita. Doble impacto con la doble patada y después el tornillo hacia afuera del cuadrilátero de Flamita. Trataba de regresar Richard Swann también con ese tornillo pagando hacia afuera del encordado Super Frankenstein y después Shooting Star Press para caer sobre Flamita. Doble rodillazo sobre el pecho. Atrapaba con ese corte de diamante y esta plancha en 450 grados sin impulso. Qué combate el que dieron estos dos. Sí, se llevaron una cantidad enorme de aplausos. Aquí el movimiento letal de Flamita se lo llevaba la lona pero aún así seguía soportando Swann soltando patadas y golpes tratando de debilitar a Flamita esta plancha impresionante y seguía la demostración de Richard Swann. Fallaba con el codazo fallaba con el tornillo de 450 pero con esto Huracarrana llegaba a la cuenta a los tres segundos. Vaya reconocimiento del público y qué lucha para este quinto aniversario. Me siento muy contento. Yo creo que ya la gente ya se había cansado de siempre ver lo mismo. Ahora, de eso me voy a encargar yo de que la gente vea el estilo de alto impacto que la gente lo reconozca. En verdad, estoy muy agradecido. Arcángel, por favor. Colombo, denme una oportunidad. Les juro que no les voy a fallar. I love Mexico. Flamita is a great wrestler. He reminds me of the greats like Psychosis, like Rey Mysterio. He's gonna be big. He's gonna be a DTU champion one day. And you know, Mexico, they say Japan, they say America is one of the best places to wrestle. No. Mexico is number one. Ro, uno. Qué gran rendimiento la verdad de estos dos luchadores Y vámonos al evento semifinal donde aparecía Pesadilla, La Hormiga, Joe Leader, Psicosis Muerte Bucanera como luchador sorpresa en una batalla ultraviolenta Que fue de verdad interesante como preámbulo de la lucha de máscaras Así enviaban a Jorge Quebrada sobre la pasarela, castigo de La Hormiga Muerte Bucanera que regresa este quinto aniversario de DTU El radica en Houston, bien con ese giro y aparecía el teclado sobre la cabeza Después del amparazo, el impacto sobre Joe Leader, las pinzas invertidas Otro teclado que se iba sobre la cabeza y Yotina de Psicosis para afuera Poco a poco iban a quedar eliminados los luchadores por este Spanish Fly Quedaría fuera de combate Muerte Bucanera, el codazo de La Hormiga y también Jorge Quebrada eliminado Quedaban menos luchadores, ya prácticamente dos contra dos La Hormiga y Joe Leader frente a frente, así acababan El foul de parte de Psicosis Y también quedaba eliminado Pesadilla Todo se iba a definir entre los dos luchadores ultraviolentos Se conocen bien, la antigua 1-8-7, chocaba de frente Y Psicosis salió con la victoria la noche del quinto aniversario de DTU Llegaba Crazy Boy porque al principio quemó la playera Pero Psicosis se iba sobre Crazy Boy que ha estado lesionado en la esquina Pero después los que hicieron mucho tiempo pareja Incluso fueron campeones, regresaron Y ahora Crazy Boy dice que está de vuelta para terminar con Nicho Será muy pronto de regreso Crazy Boy, se acabó en la pasarela Y nos vamos al cuadrangular de máscaras y cabelleras Demen Extreme, Paranoico, el perro Mocho Junior Estaban también con Eterno apostándolo todo Ese movimiento fallido de Demen Extreme le pudo costar muy caro Se llevaba Eterno la primera victoria Después Paranoico pataba de esta manera al perro Mocho Doble el amparazo a la cabeza Demen Extreme quedaba en malas condiciones Sillazos para los dos Sobre la esquina se lo llevaba Demen Extreme El sillazo en la espalda, cualquier cantidad de artefactos en el encordado El impacto sobre la cabeza y quedaría Máscara contra Cabellera Paranoico con el perro Mocho pero llegaría a los macizos Los macizos que se meten en todos, en todos lados Pero llegaba el refuerzo del niño hamburguesa Que tuvo un gran rendimiento El tacubo también para respaldar a su compañero Y de esta manera Paranoico atrapa en la esquina al perro Mocho Que tuvo que pagar con la cabellera Este triunfo se lo dedico a toda la gente Que ha creído en Paranoico A mi familia Aquí está Fui a Jalapa Sufrí mucho Ahora veniste a Tlalepantla A mis territorios Y siento que la gente quedó Con un excelente sabor de boca Rocky Santana Esta cabellera Era la tuya Tuviste miedo Pero no importa Tus razones Tuviste Perro Mocho Te metiste con un verdadero extremo Lo siento, mira Mira lo que sacaste Por meterte Con el 100% Extremo DTU Paranoico No se queda así Esto Me oriste el orgullo Y te voy a buscar Por tierra Mar Y aire No se acaba Me la debes Y te voy a buscar Macizos Ustedes no estaban hace 5 años Yo sí Hoy Les demostré Que DTU es mejor Que cualquier estandarte En DTU DTU es corazón Y se los demostré hoy Llegaba la lucha estelar Triangular Entre Estos tres gladiadores Y no había cuerdas Lo que había Era alambre de púas Sí Una modalidad Que la denominan Como al estilo De Rancho de Texas De verdad Qué nivel de violencia El que alcanzó La lucha estelar Del desastre total Ultraviolento Y de esta manera Había que Mostrar todos los recursos Porque las máscaras Estaban en juego Ahí el DDT Que se llevaba Cíclope sacado La mejor parte Después Drastic Las tijeras Y sobre el alambre de púas Se enviaban A Drastic Boy Y después O mandaban Sobre el alambre de púas Que estaba en el ring Llegaban hacia las primeras filas Y ahí iba a aprovechar Drastic Boy Para lanzarse con ese mortal Y a la altura impresionante El riesgo altísimo Por supuesto Y seguían Visitando las púas Alrededor del cuadrilátero Había a estas alturas Ya mucha sangre Mucha violencia Lámparas Tablas Buenos movimientos Para tratar de debilitar A los rivales Y el último Que no pudiera liberarse Sería el perdedor Ahí el castigo Que se quedaba Lastimaban al cíclope Sacaban a Drastic Boy Sobre la pasarela Desducadora Pero llegaría Un momento muy importante En la contienda Porque Drastic regresaría A toda velocidad Se lanzaría Sobre a Aero Boy Con esas patadas Después con el Spanish Fly Y colocaría a su hermano Para que rindiera A Aero Boy Pero no terminaría A Aero Boy Se levantaría Antes de la cuenta Del consentido Mucha gente no lo sabía Pero Cíclope y Drastic Son hermanos Y han llegado En una rivalidad De verdad tremenda Y Aero Boy Y era el primero Que salvaba la máscara Y mandaba a la hoguera A los hermanos Cíclope y Drastic Tendrían que jugarse La máscara A una sola caída Y dejaría Este recuerdo Para Drastic Boy Pero se recuperaría Drastic Y a su hermano Lo enviaría Sobre el fuego Sobre esa tabla Y con esto La victoria De Drastic Boy Que da a conocer El rostro Del cíclope Johnny Serrano Boyedra Se ocultaba Detrás de la máscara Del cíclope Mira Es una derrota No es cualquier derrota No perdí Contra cualquier pendejo Perdí contra un futuro Un futuro De la lucha extrema Muchos van a decir Está bien pinche feo Pero este rostro Lo van a estar viendo Va a estar en las carteleras En las mejores carteleras Del deathmatch En las mejores carteleras De la lucha extrema Y mi único objetivo Es ser campeón Peso completo Del desastre total Ultraviolento No sé qué pasará después Pero por mi parte Con cíclope Lo es todo La sangre me llamó Al último de la batalla Pero yo Yo no pude hacer nada Drastic Boy Cíclope Aero Boy Tres Tres cabrones Que están En busca de la cima Ya Ya hay luchadores De renombre La nueva era De la lucha Extrema Y ultraviolenta Está aquí En DTU Vamos con los 10 momentos Estelares De la semana El doctor Cerebro Se jugó la cabellera Y voló entre segunda y tercera Recorriendo una gran distancia Y alcanzó a impactar A su acérrimo rival El Cerebro Negro Visitando las primeras butacas En el abdomen Lo golpeó Momento número 9 Este es Panic Fly ¿Cómo recibía a Aero Boy En el quinto aniversario De DTU? Momento número 8 De la semana Drastic Boy Desde la grada Aventándose en mortal Hacia atrás Sobre sus dos rivales Aero Boy Y el Cíclope Momento número 7 Este tornillo Hacia afuera Del cuadrilátero Llevándose A Richard Swan De Flamiza Que ha pedido Una oportunidad En el Consejo Mundial De Lucha Libre Y ahí entrena Momento número 6 También Richard Swan Una plancha Son varios movimientos de Swan Este movimiento también Para soltar de cara Contra la lona A Flamiza Y este mortal Hacia el frente Con giro En muy poco espacio Impresionante Richard Swan Momento número 5 Tama Tonga Llega a la tercera Y en tornillo Se lanza Sobre la sombra Para vencer En esa caída A la sombra Espera regresar Muy pronto Tama Tonga A nuestro país Seguramente Estos dos hombres Se verán en fantástica manía Momento número 4 De la semana Estos hombres La máxima velocidad Lucky Boy Y Niño de Ébano Siempre Siempre demostrando La calidad Que tienen Muy jovencitos Y también desde lo alto De las gradas De la arena López Mateo Se aventaron Sobre sus rivales Vaya manera De lanzarse De Lucky Boy Y del Niño de Ébano Demostrando Que están para grandes cosas Estos integrantes De la máxima velocidad El momento Número 3 Vaya manera De lanzarse Del Celestial Hacia afuera Del cuadrilátero De esta calidad Se vivió El aniversario 5 De DTU Momento número 2 Es para la sombra Un movimiento espectacular Muy arriesgado Pocas veces se ve Este tipo de lanzas En la arena México Y la sombra Tenía que utilizarlo Para ganar la Copa Junior En contra de un rival Tan complicado Como lo fue Tama Tonga Y el momento Número 1 En la lucha Entre los hermanos Así es como le gana En la máscara Drastic Boy Al cíclope Discutimos mucho Para ver quién se llevaba El momento número 1 Creo que los 2 Son estelares En esta semana Felicidades a Drastic Boy Que se llevó Un gran trofeo A casa Y el momento menos 1 Bueno el Demen Extreme Se fue de largo No había rival Se hizo a un lado El Paranoico Y se fue Solo contra el Barandal El momento menos 1 Y nos vamos Al momento extra De esta semana Así iniciaban El Tacubo Y el Niño Hamburguesa Bailándole Ingrata Lo increíble Es que resistió El ring de la López Mateos Muy buena pareja El Tacubo Y el Niño Hamburguesa Y después de la pausa Tenemos invitados Estelares Mari y Apache Está con nosotros En el estudio También los traumas Camino a la lucha Entre apaches y traumas Del primero de enero Regresamos en Tercera Caída Estamos de regreso En este programa De Tercera Caída Invitados de lujo Que tenemos Para este programa Ya cerrando prácticamente Lo que es el año De Tercera Caída Todavía faltará Un programa especial Claro Grandes invitados Camino a una gran función Que íbamos a ver El cartel Del primero de enero Pero por supuesto Que presentamos primero A las damas Llega con nosotros Mari y Apache Por primera vez Ahorita la vamos a ver En pantalla Este es el cartel Martes primero de enero A las 7.30 A las 7.30 de la noche En Arena López Mateos Y en el evento estelar Y en lo que vamos a hablar A continuación Con nuestros invitados Los traumas Contra las hermanas Apache En esta Arena López Mateos No se lo pierdan Y le damos la bienvenida Y le damos la bienvenida Por supuesto A María Apache Gracias por estar con nosotros Camino Ya lo que es el cierre del año Y a que tengan un buen inicio El primero de enero Gracias por su invitación Buenas tardes A toda la afición Esperemos que vayan El día primero de enero Al evento No se van a perder O sea Van a encontrar Un evento muy bueno Mujeres contra hombres Trauma contra la familia Apache Digo es un honor Es un honor Enfrentarse a ellos Porque son unos señorones En la lucha libre De su papá y ellos Y digo Hay que prepararse Trauma primero Bienvenido nuevamente A este programa De tercera caída No, agradecerles Gracias por la invitación A todos Muy buenas noches Y gustoso De enfrentarme A la señorita Apache Gente preparada Nos hemos enfrentado Yo creo Unas tres veces Ha sido unas luchas Muy duras Fuertes Saben De la lucha Arrecia Y también nosotros La tenemos Entonces Los esperamos El primero de enero A todos En la arena López Mateos También va a ser La presentación De la nueva Perra del mal Entonces Es un gran cartel Y también Precios populares Desde 50 pesos Pero nosotros Estamos preparados Y gustosos De enfrentarnos A las señoritas Apache Y por supuesto El trauma segundo Gracias por estar con nosotros Pues es importante Empezar bien el año ¿No? Qué mejor que una victoria Sobre las Apache De ser posible Así es Así es Ya empezamos el año De la mejor manera Que es trabajando Y aparte trabajar Contra grandes luchadoras Como lo son ellas Y lo he dicho En repetidas ocasiones Contadas Compañeras luchadoras Buenas Buenas Al nivel De las señoritas Apache Muy pocas Y pues echarle Todas las ganas Del mundo Para Sobre todo Para dar un buen Espectáculo Para esta tarde Esta fue la primera vez Que se dieron En parejas El duelo De la Apache En contra de los traumas Mari Si 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 Como ellos dicen Muy fuertes Ellos son muy fuertes Aparte de que Son hombres Y nosotros Estamos acostumbradas A entrenar con hombres Y luchar con hombres Es muy muy pesado Las llaves que te ponen Son muy fuertes Muy muy fuertes Pero nosotros Tenemos que aguantar Por eso que repito Que ahorita Estar en el gimnasio Del diario Y prepararnos Mi hermana y yo Digo aunque tenemos Un poco de problemas Pero si Si es necesario Estar en el gimnasio Para enfrentarnos Nuevamente a ellos Como recuerdan Esta lucha Los traumas En DTU Una lucha que Llamó mucho la atención ¿No? Hombres contra mujeres De dos dinastías Muy importantes Así es Yo la recuerdo Con mucho agrado De todas las ocasiones Que hemos enfrentado La familia Apache La recuerdo con mucho gusto Me atrevo a decir Que han sido Las mejores Luchas De dichas funciones Y de verdad Me motiva Enfrentarme A las señoritas Porque Como dicen Obviamente Son unas damas ¿No? Pero te lo juro Que no le piden nada A cualquier hombre Saben defenderse Mucho mejor Que nosotros Son especialistas En la lucha libre Y el público Le reconoció Muy bien Ese día Traumar Así es Gracias a Dios Le gustó a la gente Para nosotros Era nueva Porque nunca Nos habíamos enfrentado A mujeres Pero gracias a Dios Yo creo La que salió ganando Fue el público Hasta dinero Nos aventaron Y tanto les ha gustado Al público Que otra vez Nos vuelven A enfrentar A la señorita Zapache Y nosotros Gustosos Contentos Y yo creo Va a ser una buena Buena lucha Esta De la Zapache Contra la dinastía Navarra ¿Cómo se Están mentalizando Mari? Es Bueno Sabemos que va a ser Difícil No porque Sea algo que Desconozcas Enfrentar a los traumas Sino por el problema Que tienes con Fabi En tu esquina Sí Ese es otro problema Mira Pero yo creo que Ese día Voy a dejar a un lado El problema Y es tratar De trabajar bien Porque vamos Contra unos grandes Luchadores Que no cualquiera Tiene ese Ese privilegio De enfrentarse a ellos O si se enfrentan a ellos No dar esa clase De lucha Pero No, no Pues voy a dejar Los problemas A un lado Un rato Con Fabi Y tratar De sacar Lo mejor De nosotras Lucha recia La que vimos Mari En esta función Pero por qué En un principio Ni el Negro Navarro Ni el Apache Les permitían Tener esta lucha Sí Precisamente por eso Porque somos Fabi y yo mujeres Entonces el señor Negro Navarro Digo Es un señorón De la lucha libre Sabe mucho Mis respetos Para el señor Pero sí Obviamente que a él No le gusta Luchar con una mujer Eso Eso es Lo que pasaba De entrada La fuerza No se compara De un hombre A una mujer Bueno y ganaron A Zapache Las Zapache Les ganaron En esa ocasión Al trauma seguro Sí Fabi te llevó A la espalda plana Hay cosas Que no deberías De recordar No Si no es muy Bueno Recordar eso Pero sí Hemos tenido La fortuna De perder Contra grandes luchadores A lo que iba La fuerza Ustedes No tienen ningún problema Van a luchar También el 20 de enero Entre ustedes Pero no hay una rivalidad Entre las Apache Se ha visto Una gran guerra En las últimas semanas Recordamos esta Lucha de triple A fusión Mari Donde fue La última vez Que hicieron pareja Si lo recuerdas En el Deportivo Reynosa Donde incluso Antes de la lucha Tú decías Que no querías nada Con tu hermano Sí Por los mismos problemas Yo no entiendo Por qué Licenciado Antonio Licenciado Roldanos Se atreve a programarnos De parejas Y sabe que hay problemas Por mí Yo hubiera estado De contras Pero digo Bueno A fin de cuentas Me salí con la mía Porque yo intervino En la lucha Y la rindieron Y se le fueron Encima todas Pero será diferente O sea Si piensan Hacer equipo Sí Te repito Yo creo que esta ocasión Nada más por esta ocasión Yo creo que sí No equipo Equipo totalmente Pero sí No me lo voy a voltear Esta Bueno Esperemos que sea así Ahí vemos Que sucedía Algunas equivocaciones En los ataques De Sexy Star Y de Taya Valkyrie Que están haciendo Muy buen equipo Y Fabi Parecía que tenía Ya dominada A la reina de reinas Pero Mari Decidas entrar Y echar a perder La lucha de Fabi Sí Por eso es lo que te digo Esta ocasión Yo creo que el primero de enero Igual y verano Tengo algo diferente No tan unidas Ni tan equipo Porque la verdad no Pero sí Igual ya esta vez No entro a nada ¿Es ventaja? ¿Trabos? Pues yo creo que no De cierta manera Podría ser Pero no lo creo Tan concretamente así Ya que aquí también Es el ego ¿No? De que a ver Que familia es mejor Que otra Yo creo que por ahí va también Porque no No creo que Este Les agrade Que pierdan Contra Contra los Navarro Y además van con De revancha De lo que sucedió En ese primer enfrentamiento Que tuvieron directo Así es Así es Pero yo creo que Ante todo hay profesionalismo De parte de De los cuatro No sé ¿Qué pletios Tengan las señoritas? Pero bueno Dios quiera y lo deje ¿No? El primero de enero Y más que nada Que el público Paga un boleto Por ver un buen espectáculo Y yo lo he dicho Y mi padre Lo que queremos La dinastía Navarro Es dignificar la lucha libre Y claro que lo vamos a hacer Aquí con Las señoritas Apache Y que no vayan Ni Cuervo Ni Halloween Sí verdad Porque Ni el Apache Porque va a acabar esto Bueno sería interesante Ver al Apache Y al Negro Navarro Dos grandes maestros Y bueno Habrá revancha El primero de enero En la arena López Mateos Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con nuestros invitados Esta noche Aquí en Tercera Caída Y le recordamos El cartel No se lo pierda A las 7.30 El martes primero de enero Hay que empezar bien El 2013 La mita Silestial Talismán Contra Eita Cósmico Y un luchador sorpresa Además La presentación De la nueva perra del mal Fabi y María Pache En contra de los traumas Primero y segundo La invitación Este primero de enero A las 7.30 De la noche En la arena López Mateos En el evento estelar El megacampeón Tejano Junior Más caraño 2000 Y Toscano Contra el hijo del perro aguayo Lismar Junior Y Daga Regresamos después del corte Como siempre Los hermanos trauma Salimos a demostrar Que somos los mejores Nuestro único objetivo Ha sido siempre Demostrar Lo que somos Arriba de un ring Y como lo han visto No nos importa Enfrentarnos Sean mexicanos Extranjeros A nuestra propia sangre Como es mi padre Siempre se nos ha inculcado Que el profesionalismo Es la base del éxito Esta no va a ser la excepción 20 de enero Del 2013 Una vez más Trauma Versus trauma Pues ya conocimos Parte de lo que va a ser Este gran cartel El próximo 20 de enero Si Y bueno Están presentes Si tienen algo que decirse De camino Al 20 de enero También Porque va a llamar mucho La atención Verlos una vez más Frente a frente A los hermanos trauma Así es Pues nerviosos También Yo creo un poco Difícil esa lucha Porque hay Que Como te diré Pues echarle más ganas De parte de nosotros Porque nos enfrentamos Mano a mano Y para que vea Que a pesar de que hay Sangre Somos familia Que vea que eso Lo dejamos a un lado Y hay profesionalismo Nos tenemos que dar con duro Simplemente Como lo hacemos Con otros luchadores Hay que hacerlo mutuamente ¿No? A demostrar La calidad Que tiene la Dinastía Navarro Así Entonces 20 de enero Me enfrento aquí A mi hermano Y yo creo Va a ser también Una buena lucha Para el público Trauma ¿Qué le dices a tu hermano? Este Pues no hace falta Que le diga Que le eche ganas Porque Por ahí hay unos videos Si me deja bastante Este Adolorido el pecho Es bueno para los raquetazos Pero como sea Yo tengo una Una espinita Clavada con él Eso ya es personal Un día hay un problemete Sí hay un problemete Con mi carro No lo cuidó Y es De verdad Aunque te rías Te rías Sí, sí, sí Es hora de sacarse Esa espinita Bueno va a ser Muy interesante De verdad Ver esa lucha El 20 de enero Y quiero mandarle Un gran saludo También a Fabi Apache Ella Quería estar aquí Con nosotros Esta noche En tercera caída Pero bueno Mari tuvo Fabi Un problemita Con su pequeño hijo Y bueno Lo más importante Es la salud Le mandamos un gran abrazo A Fabi Que se recupere pronto Su hijo Y que esté pendiente Su salud Y que se prepare Para el primer venero Que bueno Ella preparada Siempre está Sí Desde el día Que estamos en el gimnasio Eso crelo Desde que yo me enteré Que íbamos contra traumas El día del gimnasio El día del gimnasio Agarrar condición Y papá Por favor Esta duda Enséñame aquí Enséñame acá Las llaves Porque ellos son muy buenos Son duros Sí, muy buenos ¿Qué tienen esas luchas De hermanos? Porque lo vimos Hace rato Con Ciclope Y con Drastic Boy Que lucharon de apuesta Lo vimos con ustedes Ya en manos a manos Incluso en un aniversario De DTU Así es Y ustedes llegaron A una triple manía Fabi contra Mari Cabellera Contra Cabellera Fue la mejor lucha De esa triple manía Sí, perdí mi cabellera Contra Fabi Sí, sí, es cierto Y con una herida Muy grande en la cabeza Sí, 14 puntos Pero ¿Qué tienen esas luchas Entre hermanos, Mario? No sé Es como dijo Aquí mi compañero Trauma Así como nos damos Con otros luchadores Tenemos que demostrar Aunque seamos hermanos Ser igual de fuertes Ante todo ser profesional Y arriba de un ritmo No ves si es tu hermano No, tú ves el trabajo Que estás haciendo ¿Habrá una revancha De cabelleras? ¿Es factible? Ahora con la participación De Cuervo Créeme que yo muchas veces Se lo he pedido a Fabi Pero ahora ella es la que no quiere Ya no quiere No quiere Ella parece que quiere el campeonato Pues no sé qué quiera Pero yo lo que quiero Es la cabellera Y ella no quiere Pues habrá que insistir A ver más adelante Ojalá Bueno, pues el primero de enero Hay que estar tranquilos Sí Concentrados en equipo Porque van a ser nuevamente equipo Ya vimos lo que sucedió La última vez Esperando que eso no se repita Sí, sí, sí Entonces definitivamente Queremos dar un buen espectáculo Que el público se lleve Un buen sabor de boca Con esta lucha Y sí Yo creo que sí Esta vez sí vamos a estar bien Para enfrentarnos a los traumas Y rápido Trauma segundo Tienes derecho de réplica Escuchamos hace unos minutos Lo que dice el ángel Te ganaron el jueves pasado La lucha por el campeonato Y dice que quiere tu máscara Pues que le eche ganas Al entrenamiento Yo me estoy preparando Yo estoy siempre abierto A cualquier tipo de reto Si él quiere la máscara Pues a echarle ganas Compadre A ver si sí es cierto Y también 911 Ya se metió También Ay, ese saconjolí De todos los moles En serio Ya está en todos lados Bueno, nada más Queda uno con máscara Pues es que ya Tiene que hacer algo Para revivir a los oficiales Ya están más devaluados Que el peso Hay que hacer algo con ellos Pero al que le traigo yo Ganas es algo ya Personales al ángel Perfecto Rápidamente un saludo Hasta Guadalajara Saludos al Buche Y a la 32 Que es fan del cibernético Bueno, muchos saludos A todos nuestros amigos Y gracias a nuestros invitados Trauma primero Algo más que quieras decir ¿Qué te dejó el 2012? ¿Y qué viene con los traumas? Pues gracias a Dios Gran año Para los hermanos Trauma Esperamos el próximo año Despuntar Ahora sí Más grande Y recordarles Primero de enero Apaches Contra Dinastía Navarro Precios populares Desde 50 pesos Entonces accesible Y desearles una feliz navidad A todo el público Epidemia Trauma Siempre unidos Inicia bien el año Trabajando, ¿no? Sí, gracias a Dios Qué bueno que iniciamos el año Y luego iniciándolo con quien Con una gran dinastía Igual los esperamos A las 7.30 de la noche El día primero de enero Esperemos que nos acompañen En la arena López Matías Gracias Trauma Segundo No, al contrario Gracias a ustedes por el espacio Y decirles de una vez Feliz Navidad Y próspero año nuevo A toda la gente Que sigue el programa De Tercera Caída Nuestros fans también Y nos vemos el día primero Ya saben Hagan sus apuestas Apaches o Navarros Y que visiten La tienda de los traumas Allá en Plaza San Mateo En Naucalpan Si quieren regalos Aprovechen de una vez Para ir por este El regalito, ¿no? Sí, sí, sí Mascaritas Ciudaderas Playas De todo Nos vemos la próxima semana Con el recuento De lo mejor del año Aquí en Tercera Caída Feliz Navidad Para todos los aficionados De Tercera Caída Los que estuvimos En esa primera función Tenemos que estar ahí El primero de enero Gracias a nuestros invitados Feliz Navidad Y nos vemos la próxima semana Aquí en Tercera Caída ¡Gracias! 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 ¡Gracias!